Música Que tal amigos, les vamos a presentar los nuevos medios rangos de la marca TREO que llegaron este fin de semana, el modelo es el Open 6XR y el Open 8XR como siempre el cono es de papel, con la suspensión de algodón y tela este imán del de 6.5 es de 25 onzas y ofrece una potencia máxima de 500 watts RMS tiene una bala de metal en color pavonado, titanio pavonado que son los colores de TREO y una rejilla que también cuenta con los colores de la marca aquí por su parte, el de 8 pulgadas ofrece una potencia máxima de 600 watts también cuenta con la bala de aluminio al centro la rejilla, tiene un imán de 45 onzas las terminales de zapata y es el nuevo modelo de medios rangos de la marca TREO que ya están disponibles desde este fin de semana con tu distribuidor autorizado TREO es importante señalar que los dos modelos son a 4 onzas y es el nuevo modelo de medios rangos de la marca TREO